Infraestructura verde es un tema que viene sonando hace bastante. Uno podría decir que lo relacionado con conversión energética es infraestructura verde, pero hay mecanismos para hacer la infraestructura que se tiene que hacer, así sean aeropuertos, carreteras, puertos, con características verdes. Inclusive el mismo mercado financiero premia eso. Hay fondos destinados para desarrollos verdes, que generan beneficios verdes, que no son solo ambientales, son todo lo que se encuentra dentro de lo que se denomina ESG. Hola, soy Camilo González, socio de Infraestructura para Iguay. Colombia tiene una, afortunadamente, tiene una trayectoria reconocida globalmente por su éxito en el programa de APPS. Desde que emitimos la idea de APPS en el 2012, lo que ha hecho Colombia y lo que ha avanzado, tanto en diversidad de jugadores, en diversidad de proyectos, de sectores y de estructuras de financiación, y fuentes de financiación, ha sido tremendo, ha sido un gran ejemplo para la región y para el mundo. Hemos tenido algunos tropiezos desafortunados por temas internacionales, como afectaciones en la cadena de valor, mayores costos en los insumos, que ha afectado a todo el planeta, han habido algunas dificultades de acceso a financiación en los últimos meses, de mensajes que han salido del gobierno que han minado un poco la confianza de los inversionistas y algunas decisiones que se han tomado, pero confiamos de que para el 2024 ya estas cosas empiezan a mejorar, ya se tomó una decisión del gobierno de ajustar los peajes este año, lo cual es muy positivo, eso era algo que tenía muy preocupado a los inversionistas, ya eso se mejoró, los TRs, que son un mecanismo del gobierno para reconocer diferenciales de recaudo, ya se están implementando, entonces estamos optimistas de que ojalá estos proyectos sigan adelante y claramente siga habiendo apetito en el mercado, son proyectos de muy largo plazo, que requieren mucha financiación, que requieren aportes de equity de los privados, entonces hay que darles confianza, yo creo que el tema más crítico es, si generamos esa confianza va a venir la inversión. A ver, la inversión en estos proyectos siempre es, y por eso se llaman APPs, asociaciones público-privadas, en parte aportan recursos los privados y hay unos recursos que también aporta la nación, claramente con la situación de crecimiento del país, que está limitado y para este año, para el 24 se espera algo entre el 1, 2, 1, 5 de crecimiento, van a haber limitantes de recursos, pero es un tema de priorización, estos proyectos generan desarrollo, generan empleo, generan crecimiento, generan competitividad, entonces esperamos que dentro de las asignaciones de gobierno se le dé una prioridad de infraestructura, porque es el jalonador que va a permitir facilitar, inclusive los programas sociales que quiera hacer el gobierno. Infraestructura verde es un tema que viene sonando hace bastante, uno podría decir que lo relacionado con conversión energética es infraestructura verde, pero hay mecanismos para hacer la infraestructura que se tiene que hacer, así sean aeropuertos, carreteras, puertos, con características verdes, inclusive el mismo mercado financiero premia eso, y hay fondos destinados para desarrollos verdes, que generan beneficios verdes, que no son solo ambientales, son todo lo que se encuentra dentro de lo que se denomina ESG, que tiene que ver también con comunidades, con beneficios para terceros, cómo se maneja obviamente todo el tema ambiental, cómo se maneja todo el tema de decisiones corporativas, la toma de decisiones sobre los proyectos y sus impactos, creo que el portafolio que tiene Colombia y el foco que hay ahora en trenes, el foco que hay en conversión energética, todo eso califica como verde, entonces ahí tenemos una gran oportunidad para aprovechar de que si los logramos estructurar como proyectos verdes, que tienen acceso a mejores recursos y más recursos internacionales, vamos a conseguir menores costos, entonces el portafolio de Colombia podríamos decir que es verde. Este momento y el año pasado no fue bueno, hubo un rezago importante, un decrecimiento inclusive clarísimo en construcción, había mucha incertidumbre por el cambio de gobierno y eso siempre tiene un efecto, sea con el gobierno que sea, siempre hay un efecto por el cambio de gobierno y desafortunadamente si la construcción se detuvo, no hay claridad, tanta claridad sobre los proyectos que se van a materializar en el corto plazo, hay algunas dificultades con el tema de licencias medioambientales, te puedo decir que igual, la región, tal vez Chile y Brasil son los países que nos llevan algo de ventaja, tienen mucha más claridad sobre sus proyectos, está obviamente Perú que tiene un portafolio activo, ha tenido también un poco de descontinuidad en su programa, pero Colombia sí se rezagó, siendo muy franco, se rezagó en los últimos meses con respecto a la región, hay proyectos en estructuración, esperamos que eso se concrete muy rápidamente. Creo que el foco en la conversión energética, el foco es muy bueno, creo que hay otros proyectos, carreteros, aeroportuarios, férreos que están en desarrollo, creo que se debe hacer un gran esfuerzo por parte del gobierno para concretar, esos proyectos tienen que salir, se les tiene que buscar soluciones, hay todo tipo de dificultades con comunidades ambientales, de licenciamiento, hemos escuchado varios proyectos que se han parado por licenciamientos, hay que hacerlos y el gobierno obviamente tiene las herramientas para facilitar la ejecución de los proyectos, lo que nos falta es agilizar para que se cierren los proyectos, se recupere esa confianza con el mercado y sigamos desarrollando toda esta muy buena historia que hemos tenido desde el 2012. Que nosotros como firma en Colombia, en el mundo, estar tan involucrados en este sector de infraestructura, como lo comenté antes, es un aporte gigantesco. Nosotros lo que hacemos es desarrollo, es facilitar la competitividad para el país. Siempre hemos dicho que Colombia debería exportar más, que es que los accesos son costosos, que para sacar los productos desde el centro del país hacia los puertos es difícil, es demorado, es costoso, pues eso es gran parte de lo que nosotros hacemos. En el tema social, se necesitan más colegios, se necesitan más hospitales, se necesita mejorar la calidad de las cosas que tenemos. Todo eso lo que hace es que mejora la competitividad del país, mejora el empleo, todos esos proyectos son muy intensivos en empleo. Por eso es necesario que se retome muy rápidamente este desarrollo de la infraestructura que incluye todo eso, incluye transporte, incluye social, incluye conversión energética. Hay que concretar, hay que facilitar para que los proyectos se den y eso va a ser un gran apoyo y el crecimiento del país.